que el que esté vinculado a actos de obstrucción a la justicia al estudio ore guardia también sean excluidos bienvenidos a un nuevo vídeo suscríbete al canal para más novedades se le vino la noche a jose domingo pérez en el marco del caso cocteles el poder judicial por no excluir del juicio oral pues varias acusaciones contra keiko fujimori y otros acusados porque cometió muchísimos errores la decisión del tercer juzgado penal colegiado nacional deja sin efecto el auto que citaba juicio oral a todos los actos procesales relacionados con esto además de los abogados de los imputados han pedido que todo pero todo sea eliminado por tanto lo lógico señores jueces es que todas las calificaciones jurídicas que recaigan respecto de este mismo y único hecho que tienen que ver con obstrucción a la justicia también sean excluidas conjuntamente con su material probatorio admitido porque por ejemplo surge la pregunta en el caso de mi patrocinada cómo se va a sostener una imputación por obstrucción a la justicia en organización criminal si este para el caso de la señora adriana tarazona era inexistente se anula la disposición 209 nunca fue investigada por este delito la disposición doscientos nueve es posterior a la disposición fiscal superior emitido por el fiscal rafael velabarba entonces mal se haría sostener esta imputación específica por por obstrucción a la justicia vinculado a organización criminal cuando a mi patrocinada no se le ha investigado se le ha anulado la investigación por obstrucción a la justicia y consecuentemente no existe acusación por este delito eso es todo señores magistrados doctora reyes gracias con su venida señores magistrados efectivamente eh interponemos recurso a reposición en el extremo de la resolución treinta y cinco que señala que no ampara el nuestro pedido a fin que se comprenda también el extremo de organización criminal con finalidad de obstrucción a la justicia basados en que nos presentamos ante el siguiente agravio señores magistrados en principio se estaría vulnerando el principio de seguridad jurídica en tanto conforme lo señala la propia resolución treinta y cinco lo que el tribunal constitucional ha declarado como nulo además de las disposiciones fiscales está relacionado al hecho y el hecho de obstrucción a la justicia es el mismo que se utiliza para poder ampliar la investigación en cuanto a mi patrocinado por el delito de organización criminal conforme lo ha señalado también en su oportunidad el colegiado el delito de obstrucción a la justicia agravado por el delito de organización criminal está debidamente parcelado individualizado por lo tanto es pasible de hacerse la previsión correspondiente y poder declararse fundado este extremo de nuestro pedido también estaríamos frente a una vulneración del principio de congruencia señores magistrados en tanto el tribunal constitucional ha señalado y ha dispuesto la nulidad de las disposiciones fiscales como bien lo han señalado los abogados que me han antecedido la disposición fiscal doscientos nueve que es posterior al hecho que marca la nulidad de todas las disposiciones fiscales subsiguientes es aquella que comprendió a mi patrocinado por el delito de organización criminal como finalidad el delito de obstrucción a la justicia por lo tanto también está enmarcado dentro de esta decisión y debería comprenderse el mismo finalmente también nos encontramos ante un agravio respecto a la debida motivación de las resoluciones judiciales en el extremo de que si se han declarado nulos todos los autos todas las disposiciones fiscales posteriores que se encuentran vinculadas al delito de obstrucción a la justicia como es la disposición doscientos nueve y también la disposición ciento cuarenta y cinco este extremo también debe ser amparado por el colegiado esos son los fundamentos de nuestra reposición gracias gracias doctor querido muchas gracias señor presidente esta defensa se encuentra conforme con lo resuelto por el colegiado respecto de la exclusión de mi patrocinado en con el delito de obstrucción de la justicia sin embargo el colegiado no se ha pronunciado en el extremo y contiene la obstrucción de la justicia en la relación criminal y es por ello que vamos a presentar este recurso de reposición al amparo del artículo cuatrocientos quince el número ciento cincuenta literal de por la inobservancia a un derecho constitucional que es el derecho a la debida motivación porque en este caso no existe una motivación y aquí señora el presidente de colegiado señores miembros de colegiado se debe entender este delito de organización criminal es como un manto que ampara dentro de su cobijo al delito de obstrucción a la justicia y si el colegiado ya ha resuelto de manera correcta la exclusión de este delito de obstrucción de la justicia por lo resuelto por el tribunal constitucional también debería de verificarse ese extremo de la relación criminal dado que en el auto de enjuiciamiento que recoge la acusación en la señala por ejemplo el acusado vicente silva checa jefe en el área legal de la relación criminal responde al título de coautor no ejecutivo del delito de obstrucción a la justicia es decir hay una vinculación entre el delito de obstrucción a la justicia y una relación criminal y si su colegiado ya ha excluido también se tiene que excluir el extremo de la relación criminal solamente por obstrucción de la justicia eso sería todo muchas gracias muy bien vamos a pasar a escuchar primero estando a la reposición formulada por el señor fiscal vamos a escuchar a los abogados defensores doctora juliana de cristiano muchas gracias señora presidenta de manera muy puntual que acá vamos a ingresar a discutir hoy en la réplica de la defensa va respecto de lo que hemos debatido ante ustedes respecto a lo que las partes hemos dicho no lo que se trata en la prensa más allá que si ustedes desean verlo es totalmente contrario a lo que el señor fiscal ha dicho respecto a lo legado por el señor magistrado del tribunal constitucional porque al contrario dice se aplica para todos los que están en la misma situación y también hay de otra magistrada de manera muy respetuosa que también ha dicho igual razón igual derecho si no se quiere entender el principio pues obviamente necesitamos repasar cuestiones básicas de derecho constitucional señor magistrado vamos a ver aquí una cuestión muy fundamental la resolución del tribunal constitucional habla aquí respecto como ustedes bien han precisado hechos imputación no habla de personas es más el término que utiliza es actos de investigación subsiguientes y dependientes esta es una cuestión muy clara que entendemos por actos de investigación una cuestión procesal que se entiende por actos de investigación son todas aquellas actuaciones realizadas por el fiscal en el marco de investigación que estaba desarrollando ese es un acto de investigación los actos de investigación que en este caso han devenido en nulos son aquellos emitidos precisamente a raíz del agravio cuál es el agravio central en esta cuestión fundamental que la investigación por obstrucción a la justicia fue desarrollado fue dirigido con un conocimiento previo y anticipado por un fiscal que no debió haberse iniciado de hecho señores magistrados déjenme decirles que no estaríamos en esta situación si es que oportunamente el señor fiscal José Domingo Pérez Gómez hubiera aceptado de manera debida si consideraba que había una sospecha y derivarlo a un fiscal ordinario de manera competente hizo eso no continuó a tal punto de traernos a este juicio y entonces qué es lo que pasó el tribunal constitucional respetando las garantías fundamentales del debido proceso en efecto ha dispuesto que esa investigación no debió haberse llevado a cabo por un fiscal que obviamente carecía del principio del criterio de objetividad en la conducción del Ministerio Público la pregunta es ¿investigó solamente al señor Arsenio Oreguardia por obstrucción a la justicia? no, están en posiciones fiscales que así lo demuestran en este caso solamente se estuvo respecto al profesor Arsenio Oreguardia en la investigación por obstrucción a la justicia y sobre él y nada más que él realizó actos de investigación no y hasta acá este resumen informativo como siempre te invitamos a que te suscribas al canal actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte recuerda que la información es poder de antemano muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad hasta pronto